preguntas me llegan muchísimas y una de las preguntas que se repite mucho que combustible le pongo a mi moto nasta super o premium y yo contesto siempre que el tema no es el poder del combustible en realidad lo más importante del combustible es la estabilidad pero porque las motos a inyección recomiendan hasta precio porque tenemos que tener cuidado que los residuos de la combustión no ensucien la sonda que está dentro del escape que no mide el oxígeno que queda después de la combustión para mandar esa información a la centralina y tener una carburación perfecta para motos a carburador no hay problema se puede usar más está súper ni lo va a notar y si alguna vez en una moto a inyección electrónica no consiguen hasta premium puede echarle una vez hasta súper no pasa nada el objetivo de la premium es mantener esa pieza que le conté lo más limpia posible con x 28 alarmas queremos recomendarle siempre lo mejor para su moto por eso si hablamos de seguridad además de recordar estos consejos te recomendamos tener tu moto protegida del robo o asalto con los sistemas de alarma de la serie m bajo y cero consumo y la mejor protección